El Evangelio de la Iglesia Ante todo nos ponemos en presencia del Señor pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé la sabiduría para poder comprender el mensaje Nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Habla Señor y que tu siervo escuche Jesús contó esta otra parábola para algunos que seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás Dos hombres fueron al templo a orar El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma El fariseo de pie oraba así Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador Les digo que este cobrador de impuestos volvió a casa ya justo Pero el fariseo no Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado Y el que se humilla será engrandecido Palabra de Dios, te alabamos Señor Bueno, el mensaje que nos quiere dar hoy el Señor Es que definitivamente no tenemos que ser como los fariseos Y muchas veces pecamos así de soberbia Que por creernos que estamos con Dios Que cumplimos a veces con todas las reglas Con los mandamientos Caemos en eso En la falta de humildad Y la soberbia es un pecado muy grande Así que le debemos pedir al Señor Que nos colme de humildad Como el cobrador de impuestos Que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos Muchas veces sí Nos comportamos como fariseos Y hasta llegamos a decir que no necesitamos el sacramento de la confesión Pero si Dios nos ha dado todos esos elementos Es para acercarnos a Él Nos ha dado todas esas gracias Es para poder estar más cerca de Él cada día Que lindo es que seamos como el cobrador de impuestos Que sabiéndonos tan pecadores Sin embargo así le pedimos a Dios que nos Que nos dé una mano Que nos dé fuerza Para seguir adelante Entonces el Señor siempre Con estas parábolas simples Nos da el mensaje de De que no perdamos la humildad De que si estamos cumpliendo con todos los mandatos de Dios En buena hora Es hermoso Pero no hagamos alardes de eso Más bien Con nuestra modestia Con nuestra falta de orgullo Seamos ejemplo para los demás Así que mis queridos hermanos Este es el mensaje que nos quiere decir el Evangelio de hoy Y espero que lo podamos poner en práctica Muchas bendiciones para todos Y que tengan un excelente día